8 de la noche, 21 minutos en la República Argentina, ahora con vos en este camino de regreso. Estaba pensando cómo lo presento a Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación, actual diputado nacional, hombre de la Provincia de Buenos Aires, referente del PRO. ¿Por qué es de La Matanza? Entonces, yo pensaba, dicen que la Provincia de Buenos Aires es un país adentro de otro país. Ahora, La Matanza es un país adentro de otro país, o sea que son tres países, la Nación, la Provincia y La Matanza. ¿Cómo andás, Alejandro? Hola, ¿cómo andás, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y? ¿Es así o no? Mirá, yo te diría, te lo pongo... Parece una mamusca, ¿viste? Que va entrando una dentro de la... Sí, pero encajan perfectamente. La Matanza es la síntesis de las frustraciones argentinas. Porque La Matanza es un municipio que es potencial... No potencialmente rico, es rico. Hoy es rico. O sea, tiene 40.000 millones de pesos en plazos fijos y bonos, ¿sí? La Matanza tiene tierras para poder hacer grandes promociones industriales y tiene una ruta que la saca directamente a Zárate Campana para poder exportar, ¿sí? está al lado de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no tenés mejores... Pará, pará, explícate eso. Porque, o sea, nos estás trayendo a una Matanza rica cuando tenemos el concepto que es una Matanza recontra pobre. Exactamente. Porque el municipio institucionalmente rico, la gente es pobre, porque en La Matanza hay una decisión política de hacerla pobre. ¿De dónde saca Espinosa los 40.000 millones de pesos que tiene guardados? ¿De algo virtuoso? No. ¿Sabés qué hace? No ejecuta el presupuesto, es decir, para que nos entienda la gente... Subo, ejecuta. No gasta en lo que tiene que gastar. Sí. Entonces, no hace cloaca y guarda la plata. No hace asfalto y guarda la plata. No hace la obra hidráulica para que no se tinumbre. ¿Y cuál es la idea de tener ese ahorro, pero a la gente mal? Es casi demencial, ¿no? Él siente que eso le da seguridad. De hecho, seguramente ahora para las elecciones se gastará 2.000, 3.000, 4.000 millones en proselitismo político, digamos, ¿no? Pero eso no es de él. Eso es del municipio. Es del municipio. Pero vos decís, ¿se gastará como si fuese de él? No, no, pero es que es lo que hace todas las elecciones. A ver, Fernando, en pleno COVID, ¿sabés cuánto de su presupuesto usó la Secretaría de Salud de La Matanza? En pleno COVID. 37%. ¿Y el resto? El resto fue al plazo fijo. ¿Sí? ¿Vos sabés cuánto se gasta más o menos promedio por año en seguridad en La Matanza? ¿Sabés que La Matanza hoy es Rosario? No, no, La Matanza es el centro de todos los dramas. Bueno. Y entre el 41% y el 55% en el área de seguridad. ¿Sí? Que es uno de los que más se gasta para nada. No, porque le mientan a la gente. Dicen que ponen cámara y ponen la latita. Y adentro de la latita no tenés nada. ¿Entendés? Ahora, pero contame una vez. Está bien. Sí, sí, te entiendo. Lo que me asombra es tanto ahorro para tener gente mal. ¿Y la gente no se da cuenta de eso? Mirá, yo hace tiempo que esto lo vengo explicando. Vos tenés una... A ver, Espinoza ha perdido 260.000 votos hace dos años. ¿No es cierto? Es decir que hay una toma de conciencia. Pero también el kirchnerismo, en estos 20 años, ha creado en muchos sectores de nuestro país lo que se llama pobreza estructural. Y esto es parte de un proyecto político, Fernando. ¿Qué es la pobreza estructural? Es la pobreza de la cual no podés salir porque no tenés herramienta. Porque no tenés educación, porque no tenés un oficio. Al no poder salir, te convertís en esclavo del Estado. O sea, querés quedarte ahí porque por lo menos tenés eso. Exactamente. O sea, vivís en un piso de tierra, pero eventualmente, como no podés salir de ahí, digamos, decís, bueno, por lo menos tengo esto. Ahora, ¿de esa trampa cómo se sale? Se sale, primero, concientizando a la gente. Nosotros tenemos cualquier cantidad de gente. Inclusive, este año está pasando algo muy increíble, que es que muchos vecinos se nos suman y nos dicen, bueno, ¿pero qué puedo hacer? Mirá, lo que podés hacer es ir a otro barrio, ponerte en una esquina con una mesa nuestra y convencer gente. Explícale que se puede vivir mejor. De hecho, lo estamos haciendo y nos está yendo muy bien. Ahora, es un trabajo de hormiga ese. Depende de cuánta gente se te sume. Porque se está sumando, a ver, la gente quiere salir de esto. ¿Sí? Entonces, vos le podés explicar. A mí me pasó algo que es tremendo. Un día, en el 2001, le estoy entregando a una señora, en González Catán, mi boleta. Me dice, ah, no, yo a usted lo voy a votar porque... No, me dice, yo a usted lo veo, a usted me gusta, porque lo veo en la tele. Y me mira, desconcerté, me dice, ¿pero yo puedo votar a alguien que no sea Espinosa? Sí, señora, usted puede ir a quien quiera. No, porque a mí siempre me dan la boleta. De hecho, yo te dije que perdió 260.000 votos, pero acordate que entre las PASO y la General, les mandaron esas brigadas cuasi-fascistas que tiene Espinosa, a buscar a todos los que no habían ido a votar, a recordarles que estaban cobrando un plan. Bueno, lo que pasa es que eso es el famoso aparato, ¿no?, del peronismo, que sale a buscar... A ver, te gusta o no te gusta, le funciona. Sí, Fernando, pero mira, en la historia... Yo no digo que me guste, lo que digo es que funciona y con eso ganan elecciones. Sí, pero en la historia han caído emperios más grandes que el de Espinosa, ¿eh? De nuevo, no se podía ganar la provincia, el peronismo unido no se le podía ganar. A ver, se puede ganar. Se puede ganar, el tema también es para qué queremos ganar, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, basta de pobrismo. O sea, yo no quiero ser intendente para en ocho años dejar una matanza, o sea, dos periodos, dejar una matanza menos pobre. Yo quiero ser intendente para dejar una matanza rica. O sea, cuando yo me fui a vivir a la matanza en 1978, hace 45 años, mi viejo había perdido el laburo en la época de Martínez, de ellos fuimos a una nueva Villa Constructora, a una casa que no tenía baño adentro, no teníamos agua caliente. Increíblemente, no había pobreza en la matanza. Había gente humilde, gente que tenía trabajos menos remunerados que otros. No veías una sola persona en la calle. No veías gente durmiendo en la vereda. No veías pobre. No veías mendicidad. No lo veías. Hoy ves todo eso. Y eso lo hizo el partido que gobierna desde 1983, que está en la matanza. Ahora, contame una cosa. Así como dicen que la provincia de Buenos Aires es ingobernable por grande, por inalcanzable, ¿con la matanza pasa lo mismo también? Y mirá, la verdad que yo soy... O sea, ¿la matanza merece ser dividida o no? Mirá, yo soy partidario de unidades más chicas y más manejables administrativamente, ¿no es cierto? Ahora, sí es verdad que para dividir la matanza tenés que hacer una división donde nadie, por lo menos, viva peor de lo que hay ahora. Porque, ¿te acordás que hace 6 o 7 años había un proyecto dando vueltas que la dividía en 4? Bueno, te creaba un municipio muy rico, te creaba un municipio, te diría, de clase media-baja, y te creaba dos municipios con estándares del África subsahariana. Y lo que yo le cuento a la gente de los lugares más acomodados de Ramos, ojo que acá no hay paredones, ojo que si se hace eso la gente va a venir acá. Entonces, vamos a seguir, todo el mundo va a seguir padeciendo. Vos tenés que encontrar una forma de división que además puede ser participando otros partidos, de los que son limítrofes, para hacer algo que pueda caminar solo. No podés crear municipios que no puedan solventar ni los servicios básicos solos. Eso es así. Decime una cosa, ¿cómo ves la provincia en general? Porque estamos haciendo foco en La Matanza, pero tenés un panorama de toda la provincia, ¿no? Obviamente. ¿Cómo la ves? ¿La ves más pobre, menos pobre, con ganas de salir, la gente entusiasmada, triste? ¿Cómo está? Mirá, es una gran paradoja. Yo lo acompaño mucho a Cristian Ritondo, por toda la provincia, estamos trabajando para que él sea gobernador, y ¿sabés qué veo? Por un lado, una provincia totalmente abandonada, ¿no? Pero cuando vos vas, y en especial en el interior, vos ves a gente que quiere producir, es más, ¿qué sé yo? Te puedo nombrar uno de los tantos ejemplos. Hay gente que hace, cerca de Bahía Blanca, pusieron olivares, porque andan muy bien, ¿sí? Y lo que me dice, yo estoy ahora produciendo en tantas hectáreas, pero yo puedo producir en todas, y le puedo dar trabajo a 100 personas. 100 personas, que en el pueblo donde hay velas, te diría que si no es casi toda la población, es toda. Claro. Pero no puedo, porque tengo miedo, hoy. Porque tengo miedo por las leyes laborales, porque no sé si me van a poner retenciones o no retenciones, porque no sé cuántos impuestos me van a cobrar. Entonces, O sea, miedo a arriesgarte. Miedo a arriesgarte, porque él, a ver, para hacerlo, tiene que comprar unas cosechadoras de aceitunas. Sí, tiene que invertir. Digamos, mecanizar y qué sé yo, pero así todo le da trabajo. Es más, ¿sabés cuánto gana un tractorista? No. 400 mil pesos, más o menos. ¿Sí? Y no hay tractoristas. No hay tractoristas. Tenemos muchos planes y pocos tractoristas. Pero 400 mil pesos es un salario que en Argentina de hoy es más que digno. Sí. Ahora, tractorista, un tipo que trabaje, de tractorista, que esté arriba del tractor, con sol, con lluvia, digamos, pero gana eso. Y déjeme una cosa, ¿y qué evaluación haces del gobierno de Kicillof, de Axel Kicillof? O sea, dejá el corazoncito del pro, tratá de ser medianamente objetivo. Porque yo te puedo, no, porque yo te puedo hablar de otros intendentes que no son de mi partido, que son buenos, y te puedo hablar de otros gobernadores que no son de mi espacio político, y están haciendo las cosas bien. Yo creo que se pueden mejorar, digo, en todo caso, pero Kicillof reproduce básicamente el esquema de Alberto Fernández. Fernando es un no gobierno. Mirá, te hablo de algo que conozco muy bien. O sea, vos decís que Axel es Alberto Fernández en la provincia. Sí, digamos, con otra retórica, digamos, que se enoja más, qué sé yo, pero sistema educativo. Un sistema es una compleja red de componentes que tienen que trabajar todos a la vez, ¿no es cierto? Pueden descomponerse algunas piezas y el sistema sigue funcionando como un motor. Bueno, todavía no volvieron las clases después de la pandemia en la provincia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Están abiertas las escuelas? En algunos casos, o en la mayoría sí, pero la escuela no es el edificio. Ahora, van los chicos que van a la secundaria y de siete horas tienen dos, porque no han designado profesores, porque faltaron. En la primaria da la vuelta, bueno, se rompió una cañería, hasta dentro de 15 días no la vienen a arreglar, no hay clases. A ver, estás teniendo escuelas que tienen 72 días de clases en todo el año, 86 días de clases, 91 días de clases en todo el año. Eso es no tener clases. La policía de la provincia de Buenos Aires no es solo cuestión, yo cuando Bernie dice porque vamos a sacar, vamos a meter 30.000 efectivos, ¿cómo haces? Si podés más o menos educar y sacar de la academia 3 o 4.000 policías por año, pero a toda marcha, necesitas 10 años para hacer eso. Tenés que tener otra inventiva, tenés que sacar al policía que tenés en la comisaría, que es un recurso humano valioso, lo recapacitás, lo entrenás y mandás a un chico que está estudiando en la universidad para que tome las denuncias, que además te va a salir mucho más barato capacitarlo. Bueno, el delito no es solo la matanza, no hay voluntad de combatir el delito, Fernando, porque antes de cualquier sistema, si vos ves el sistema de la ciudad, anda muy bien, pero porque hubo una decisión de quienes gobiernan la ciudad de combatir el delito, si vos no tenés la decisión de combatir el delito, como dirigente político, como gobernante, ¿cómo esperás que la tenga el policía? Es policionesto, el buen policía, entonces, si el buen policía sabe que va a un enfrentamiento y si saca el arma pierde el trabajo y si no la saca pierde la vida, ¿qué avisa? Avisa que se le pinchó la rueda al patrullero. ¿Estás con las policías locales? Mirá, yo creo que la policía tiene que ser provincial y creo que los intendentes sí tienen que tener un manejo coordinado que se puede hacer porque lo hacíamos nosotros en el gobierno de María Eugenia, en Ritondo lo hacía con todos los intendentes que querían inclusive te pongo un ejemplo Néstor Grindetti en Lanús por ejemplo se encargaba de equiparlo de acuerdo a las directivas del Ministerio de Seguridad o sea los chalecos tienen que ser esto le voy a comprar patrullero tienen que estar así pero claro que sí ahora las policías locales así como están no han funcionado de hecho no sé si se acuerdan de una experiencia que vulgarmente le decían los pitufos que eran chicos que los sacabas en dos meses con una 9 milímetros y yo lo he visto yo he visto un tiroteo en La Matanza donde había una pareja de ellos que estaban refugiando adentro de una verdurería tienen miedo y es lógico que tengan miedo porque no tienen capacitación entonces producir policías no es de esto que están haciendo ahora es tremendo decir que un civil maneje el patrullero ¿cómo va a manejar un patrullero un civil? o sea un civil me refiero a alguien no armado y no entrenado o sea que queda en medio del fuego cruzado y lo tenés regalado ahí estamos hablando con Alejandro Finocchiaro diputado nacional por el PRO de Provincia de Buenos Aires de La Matanza hombre de provincia ¿cuánto hace que recorres políticamente La Matanza? siete años siete años no hace tanto bueno yo digamos soy de La Matanza sí sí pero política laburando no 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 siete años siete años porque vos no te olvides y la explicación que das de que el peronismo tiene prácticamente escriturada La Matanza es esa la del pobrismo la de la pobreza estructural porque de nuevo vos antes caías en la pobreza pero tenés un oficio tenés una profesión vos sos periodista eventualmente podés perder el trabajo podés hacer un mal negocio y ser pobre viene una crisis ahora cuando salimos de la crisis Fernando Carnota es de profesión periodista empezarás en un medio más chico alguien te va a convocar Fernando porque vos tenés las herramientas para hacerlo ahora si vos digamos no tenés estudios que digamos toda lógica varadeliana de las escuelas que solamente son estacionamientos de chicos en vez de enseñarte tiene mucho que ver con este proyecto político del kirchnerismo si vos no tenés un oficio si vos no sos plomero si vos no sos costurera si vos no sos bordadora si vos no sos cantante bueno ¿cómo haces para salir de la pobreza? y encima no tenés una escuela que te ha formado como ciudadano no sabés que tenés el derecho de que a vos en el hospital público te atiendan decimos una cosa Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta Patricia Bullrich ¿por qué? porque son dos muy buenos candidatos sí pero los candidatos tienen que ver con los contextos en los que se producen Argentina hoy es un desorden total todo lo que estuvimos hablando o sea hay inseguridad la inflación desbocada la economía la gente que se siente hay que poner orden ¿y vos no lo ves a Rodríguez Larreta? yo creo que Horacio es un gran candidato para otro modelo de país o para otro tipo de país ¿sí? no porque él no sea capaz de gestionar él es capaz de gestionar pero yo creo que necesitamos a alguien que en forma muy rápida produzca un shock inmenso en Argentina y yo creo que Patricia tiene esa voluntad Alejandro Finocchiaro gracias por la visita no, gracias Fernando en Radio Convo 8 de la noche 38 minutos en la República Argentina todavía nos queda bastante para disfrutar de noticias y después